hola amigos habló el director general de los carabineros el general yañez y bueno voy a decir lo siguiente resulta que en ovalle hubo casos de algunos carabineros que estaban actuando mal por así decirlo y el director general de carabineros salió inmediatamente a decir no vamos a aceptar manzanas podridas en carabineros qué opinó de esto que es lógico la institución de carabineros de chile es un orgullo para nuestro país y lógicamente ningún funcionario que esté actuando mal puede permanecer en la institución de carabineros hasta ahí todo bien dónde está mi problema que en el momento de salir a condenar a estas que él llama manzanas podridas listo a la primera sale con fuerza con virilidad pero sabe que general yañez a mí me gustaría por una vez también escuchar esa fuerza esa virilidad y esa inmediatez de salir a el pecho de las cámaras a responder preguntas me gustaría también escucharla de usted cuando los carabineros son perseguidos injustamente claro porque así como están estas que usted llama manzanitas podría y que en realidad están y hay que eliminarlas obviamente los carabineros la gran mayoría la enorme mayoría de los carabineros son verdaderos héroes que andan dando el pecho poniendo el pecho a las balas luchando por mantener la paz en nuestro país y sin embargo cuando son acusados injustamente ahí se escuchan hasta los grillos hay un silencio total nadie los sale a defender absolutamente nadie ahora yo pregunto los carabineros que hasta el día de hoy están siendo perseguidos injustamente muchos de los cuales tienen que la comunidad solidaria juntar dinero para pagarles abogados donde está señor general yañez esa fuerza que usted está demostrando ahora para condenar a las manzanas podría para apoyar a los buenos carabineros entonces no hay que ser tan cara de palo esto mismo que está usted haciendo acá lo podría hacer internamente por los conductos internos de la institución de hacer una investigación y si hay malos elementos obviamente sacarlo pero no ahí con fuerza con fuerza y qué es lo que queda en el ideario las personas carabineros manzanas podría claro porque con la prontitud que sale a declarar asocian manzanas podrías con carabineros pero no es así entonces porque esto porque claro porque es buenismo es bueno es bueno seguir atacando en este caso la figura de los carabineros no es así estoy diciendo claramente para que no se malinterprete que los malos elementos deben ser apartados de la institución pero mi punto es el siguiente con la misma fuerza con la misma fuerza que usted general yañez está defendiendo de esta forma este punto la tropa porque uno escucha la tropa yo escucho a la tropa la tropa que dice así nos gustaría que nos defendiera a nosotros cuando somos atacados y condenados injustamente tanto por el poder político como por la prensa así que acá en esto que dice general no hay nada nuevo no hay ninguna persona que ame a la institución de carabineros que esté dispuesta lógicamente a aceptar malos elementos porque le hacen daño a la institución pero no hay que ser tan cara de malos así de dárselas de héroe para condenar a estos malos elementos y no ser héroe y no ser líder cuando los carabineros realmente necesitan ayuda cuando esos buenos carabineros que son la gran mayoría de la institución necesitan ayuda ahí hay que estar eso es lo que da pena y bueno y cuando pasan este tipo de situaciones yo siento pena por la institución ojalá señor general de carabineros que no solamente se preocupe de andar tirándole palas de tierra a estos malos elementos que si hay que hacerlo sino que se preocupe también de los buenos elementos que son la gran mayoría de los carabineros el general director de carabineros recalcó que se trató de una situación grave si funcionarios en modo corrupción fueron sancionados y apartados en lo que corresponde señala lo que espera la ciudadanía de instituciones como la nuestra es que estemos al servicio de la comunidad para hacer las cosas bien como lo han hecho miles de carabineros como lo hace la gran mayoría de carabineros si eso es verdad a quienes los destaco y valoro y agradezco su trabajo y cómo cómo se valora y cómo se destaca ese trabajo porque no basta solamente decirlo con palabras nosotros canales como este siempre lo estamos reconociendo porque es lo que podemos hacer pero usted tiene más poder sea consecuente con las palabras que está diciendo y póngase en este mismo instante a defender a todos los carabineros que han sido acusados injustamente a los que han sido dados de baja hace un tiempo atrás yo hice un programa donde declaraba destacaba perdón y sigo admirando la actitud o la acción más bien dicho que tuvo la diputada Chiara Varchesi del partido republicano quien contrató a un carabinero que había sido dado de baja injustamente y que estaba sin pega que necesitaba mantener a su familia obviamente y la diputada republicana le dio trabajo le dio trabajo esa es una acción real porque decir lo que dice el carabiner acá el general director de carabineros que él destaca y valora y agradece el trabajo de los buenos carabineros pero eso hay que llevarlo a los hechos a los hechos apoyo real cuando estén en problema los carabineros proveerlos de los mejores abogados esas son las cosas que se agradecen y esa es la forma de mostrar agradecimiento porque déjeme decirle yo estoy bastante al tanto de todo lo que pasa el sentimiento que tiene la tropa y créame que a la tropa le llama la atención ver que usted estimado señor general salga tan viril a decir que no vamos a aceptar manzanas podría y cuando los excelentes carabineros que son acusados injustamente necesitan ayuda ahí se escucha el coro de los grillos el coro de los grillos y el más absoluto abandono de la tropa cuando está pasando momentos difíciles como los que vimos por ejemplo durante el sucio octubrismo necesitamos un general que no solamente esté en los momentos de condenar a los malos elementos sino que principalmente en los momentos de aplaudir y de respaldar de apoyar y de estrechar la mano a los grandes a los que son buenos elementos nos vemos ¡Gracias!